Saludamos con mucho cariño y respeto al pueblo de Santana Chiautempa. El día de hoy, aquí, acompañados por Leonardo Cruz Meléndez, por Elvira y por Andrea, en esta mesa que hemos instalado en la plaza pública de su municipio, para esperarlos. Estamos aquí, invitándolos a firmar para esta consulta histórica a la que se nos ha convocado a las y los mexicanos, para lograr que se investigue y se lleve a juicio, por primera vez en nuestra historia, a los últimos cinco expresidentes de México. Es muy importante, pueblo de Santana Chiautempa, que ustedes sepan que la ley establece un límite para poder recabar esas firmas. La fecha concluye el 15 de septiembre. También quiero compartir con ustedes qué es la consulta, quiénes pueden convocar, quién lo puede solicitar, cómo se legitima y quién la organiza. En este caso, la consulta que hemos convocado, organizaciones civiles, diputados, senadores, tiene que ver con el enjuiciamiento y la justicia que tanta falta hace en México del castigo a la corrupción, a la impunidad, de la cual este país ha sido prácticamente víctima durante casi un siglo. Es muy importante que ustedes sepan que quien puede convocar a la consulta es el Congreso de los diputados, senadores. ¿Quiénes pueden solicitar la consulta? El presidente de México, el 33% de senadores y diputados, o en su efecto el 2% de la población con derecho a voto. Es importante que ustedes sepan que los senadores estamos haciendo lo propio para que hagamos la solicitud formal de la realización de esta consulta. Pero es necesario que el pueblo se mueva, es necesario que el pueblo participe, porque quien validará la legalidad de la consulta será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso los convocamos, pueblo de Santana, Chautelpa, a que acudan a este módulo en estos próximos días y en este lugar. Hay muchos ciudadanos que no están informados. Ayúdenos a informarnos. Hay colonias donde no hay mesas de instalación. Háganlo ustedes. Convoco a todos los ciudadanos y ciudadanas para que vengan y se lleven los formatos de esta mesa y allá en calma con su casa y su familia puedan recabar las firmas que nos hacen falta. Nos quedan muy poquitos días. Tenemos un gran trabajo que hacer y no podemos perder la oportunidad histórica de que en este país haya un castigo ejemplar a los presidentes, expresidentes de México que generaron el deterioro económico, social y humano que hoy vive nuestro pueblo de México. Basta de impunidad. Basta de corrupción. El pueblo de Tlaxcala es muy grande. Vamos a contribuir con nuestro granito de arena, con más firmas de las que nos pudiéramos imaginar. Muchas gracias al pueblo de Santana Chautempan. Me gustaría, Leonardo, si tú tienes algo que decir. Nada más de afirmar la invitación, ciudadanos de Chautempan, estaremos aquí sábado y domingo de la próxima semana para que los que gusten puedan venir a firmar y también, como lo comenta aquí la senadora, ojalá puedan venir por Hojitas y ayudarnos con todos sus familiares. Muchas gracias y aquí los estaremos esperando. Gracias, Polo de Santana. Gracias. 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 Gracias.